En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. Podemos ignorarlo. Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad? Gracias por ver el video.